Hace mucho tiempo que he vuelto a verte mujer, que pena me das Pero más lástima me da al decirte, que tuviste un billete Descambiada y gastada, que mis amadas, así que vente mujer Y venga, 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 aquí estoy otra vez Yo soy, el nene de la cumbia, cumbia, cumbia Sal, sal, sabor, sabor Salamera que volviste, te fallaron, que penadas Salamera que volviste, te fallaron, que penadas Me dejaste por billetes, pero tuviste centavos Me dejaste por billetes, pero tuviste centavos Que me envolví yo y bolví yo, que no sabe a dónde va Que me envolví yo y bolsillo, que no sabe a dónde va Así que por favor vete, porque ese tiempo te gasté Así que por favor fuera, porque ese tiempo te gasté Oye mujer, aquí llegaste y estás parada ¿Qué piensas? ¿Quieres un billetazo de siete? No mujer, porque tú, ya fuiste Es también engastada mujer Así que, de pie Para que sepas mujer Que la felicidad No se hace con dinero Salamera que volviste, te fallaron, que penadas Salamera que volviste, te fallaron, que penadas Me dejaste por billetes, pero tuviste centavos Me dejaste por billetes, pero tuviste centavos Que me envolví yo y bolsillo, que no sabe a dónde va Que me envolví yo y bolsillo, que no sabe a dónde va Así que por favor vete, porque ese tiempo te gasté Así que por favor fuera, porque ese tiempo te gasté Así que por favor fuera, porque ese tiempo te gasté Así que por favor fuera, porque ese tiempo te gasté Y esto va Para todas las muchachitas Interesadas En el lindo color Para el mundo entero Recuerda que Con el dinero No se compra el amor Y para ser feliz mujer Se necesita Harto billete Solo mi corazón Solo mi corazón Y para que nunca te olvides Yo soy Eder El nene de la cumbia Cinco, nueve, tres Ejodor